La situación continuará inestable con la entrada en estabilidad por el Cantábrico y que dejará precipitaciones en el Tercio Norte. Estas vendrán en forma de nieve, apertura de claros en interior y surpeninsular. En Baleares continuaremos con precipitaciones en forma de chubascos. En cuanto a las temperaturas, estas continuarán siendo bajas, sobre todo de madrugada. Valores negativos en la meseta norte. En cuanto a las máximas, estas no superarán los 6 grados en Madrid capital. ¡Gracias!